Contigo, bebés y niños felices, por el gran milagro de la vida, estamos contigo, porque tu sonrisa nos enamora, estamos contigo, porque queremos verte feliz, estamos contigo, en cada etapa de tu vida, estamos contigo, porque contigo tiene lo mejor en ropa, calzados y accesorios, con la mejor calidad y diseño, contigo bebé, contigo mi niño, contigo mi niña, contigo mamá, contigo, bebés y niños felices, Girenza Martín 340 Carapota.